Si, es que no lo sabe, sabes a la calle y te vas a amanecer La vas a perder, esa no pierda su palabra, y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar, no serías lo mismo, si estuvieras con su lugar Hasta cuando no lo vas a entender, que dios en la tienda de amor, y sea demasiado grande ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!